Y vamos a hablar ahora con Juan David de algo muy importante que ha pasado en materia de salud para los menores de edad, para los recién nacidos, y es que ya es una orden ministerial para todas las entidades prestadoras de salud el realizar el tamizaje neonatal para los recién nacidos, eso para prevenir un montón de enfermedades. Juan David, por favor, cuéntenos, va, si quién lo acompaña ahí en los brazos. Buen día. Mi querida Lina, vea, y ustedes están viendo, por ejemplo, en este momento, nuestro paciente del día de hoy se llama Luisita, imagínense este paciente del día de hoy. Doctora Sandra, bienvenida arriba a Bogotá, háblenos un poco, tamizaje neonatal, tenemos este paciente, voy a dejarlo por acá un segundito, que ya me da como miedito cargarlo también, ¿no? Doctora, bienvenida arriba a Bogotá, háblenos un poco de este tema, tamizaje neonatal, ¿cómo está el panorama en el país? Gracias, actualmente en Colombia estamos realizando un tamizaje neonatal que involucra identificación de posibles alteraciones a nivel visual, cardíaco, auditivo y de hipotiroidismo con gente. Sí, doctora, eso digamos que el tamizaje principal que le realizan solamente es, digamos, por encimita, como podríamos llegarlo a decir así, ¿qué hace falta exactamente? ¿Cuáles son esos otros tipos de tamizaje que se necesitan? Falta involucrar o adicionar el tamizaje metabólico básico y ampliado, a través del cual podemos identificar una serie de enfermedades en una fase presintomática y al hacer una identificación temprana podemos intervenir de manera oportuna y mitigar el impacto de la enfermedad. El Ministerio de Salud, para contarle a nuestros televidentes, hace poco también entregó una resolución en la cual decía y hablaba sobre este tamizaje neonatal. ¿De qué se trata exactamente eso? ¿En qué consiste pues esta resolución? La resolución es la número 27 y la emitieron el 13 de febrero de este año y da una estructura más consolidada de las anteriores ya creadas en torno al tema y en ella estipulan unas directrices específicas en relación con ese tamizaje auditivo, visual, cardiovascular y de hipotiroidismo congénito. Eso consolida una primera fase y estamos a la espera de que emitan un segundo documento que corresponde a la segunda fase del tamizaje en donde ya se van a atender este tipo de enfermedades metabólicas. Imagínense, segundo digamos que, segunda parte también de este tamizaje, quiero mostrarle pues a nuestros televidentes también algo muy importante. El primer tamizaje que le hacen por ejemplo a los recién nacidos es el de la visión auditivo, ¿cuál es el otro? Repatías, cardiopatías y hipotiroidismo congénito. Y bueno, la doctora sabe un poquito más que yo en este tema, que también puede ser llamadas las malformaciones también y más. El otro que le hacen es digamos con un aparato como el que ustedes ven en este momento y lo hacen en los talones. ¿Cuáles son esas enfermedades? Hoy también, hoy es 29 de febrero, se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras, Enfermedades Huérfanas. ¿Se puede detectar de pronto, doctora, con algún tipo de tamizaje alguna enfermedad de estas? Sí, a través del tamizaje metabólico básico y ampliado que corresponde a un pinchazo que se hace del talón y se obtienen unas muestras como se ve en esa papeleta, ahí se recolectan las muestras de sangre. Se puede identificar un grupo de patologías que dependiendo del país están definidas las enfermedades. En nuestro caso, para el tamizaje metabólico básico se involucra fenilcetonuria, galactosemia, hiperplaza suprarrenal congénita, déficit de biotinidasa, galactosemia, fenilcetonuria y hemoglobinopatías. Doctora, si digamos una persona, una madre que en este momento nos está viendo aquí en Arriba Bogotá, dice, bueno, yo quiero, estoy a punto de tener mi hijo y quiero que el hospital me haga este tamizaje, ¿lo puede solicitar? ¿Y cómo sería, digamos, por ejemplo, ese proceso? En este momento, de manera voluntaria, algunas EPS, algunas IPS lo están realizando. Estamos a la espera de que a través de esa segunda fase que nos emite el ministerio, se consolide todos los procesos, los actores responsables y la forma de pago del tamizaje. Imagínense, son las noticias que llegan a esta hora de la mañana, tamizaje neonatal. Así está el panorama a esta hora en el país. Ustedes tienen más información aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. ¡Gracias!